La pesca tan maravillosa que nos han traído hoy unos compañeros. Como veis, tenemos un zargo, zargo breado, de unos 3 kilos y algo aproximadamente, unos cuantos de borriquetes, dos lubinas, fijaros que maravillosa lubina, un choco de 2 kilos y medio aproximadamente, fijaros que maravilla de choco, una hulta de 1 kilo aproximadamente, y hoy voy a limpiar la hulta. Al limpiar la hulta, todos los demás pescados que tenemos aquí se limpian exactamente igual. Necesitaremos una tijera, un desescamador, un cuchillito, por si tenemos, con la tijera no podemos, y vamos a empezar primero quitándole lo que son las aletas, todas las aletas al pescado. Con cuidado, de no pincharnos, porque las espinas de los pescados, de la mayoría de los pescados, suelen ser tóxicas, entonces son muy molestias si nos pinchamos. Como veis, hay algunas espinas que son un poco duras, por eso tengo unas tijeras que son un poco más fuertes. Una vez que tenemos las aletas quitadas, seguimos con el desescamador, quitándole todas las escamas, con cuidado, procurando, no dejarle ninguna, porque después a la hora de comer son un poco molestas, molestan cuando las estamos comiendo. Lo quitamos bien por todos lados. Los otros pescados se limpian exactamente igual, lo que pasa que al ser un poco más grandes, como por ejemplo el zarbo, el borriquete, cuesta un pelín más de trabajo a la hora de quitarle las aletas y desescamarlo, pero el procedimiento es el mismo. Una vez que lo tenemos desescamado, ahora lo que hacemos, cogemos con la barriga, y la abrimos. Si con la tijera no podemos, nos ayudamos de un cuchillito, procurando no introducir mucho el cuchillo por si por si trae huevas al pescar. Quitamos, cogemos, metemos el dedo por aquí, cogemos las agallas, tiramos un poco, introducimos la mano aquí hasta el final, pegamos un pellizquito y tiramos para atrás. Ahora, con cuidado, ¿vale? Y eso lo tiramos. Quitamos los restos que hayan quedado, y ahora lo único que hay que hacer, lavarlo con agua fría, para quitarle todas las escamas, la poca sangrecilla que haya soltado, y ya lo tendremos listo para elaborar con él la receta que queramos hacer ese día. Lo podemos hacer a la sal, entero a la sal, abrirlo, y hacerlo al horno, acompañamiento de una patata panadera, queda bastante rico, con su sofrito de ajo con guindilla. Ya lo tenemos limpio, el pescado, de espinas y de tripas, y de agallas, listo para consumirlo. Todos los demás pescados, es el mismo procedimiento. ¿Y Luis, esto suele ser muy caro aquí en el restaurante? No, la oportunidad de tener estos pescados aquí, y sobre todo los clientes que me lo demandan, normalmente en la costa, estos pescados suelen ser caros. Tienen más o menos un precio establecido por kilo. Esta lovina, por ejemplo, de un kilo, en la costa costaría entre 45 y 55 euros el kilo, lo que es la pieza. Aquí, por unos 30 euros, te la puedes comer perfectamente. Y es una hurta para dos personas, y la verdad es que comen maravillosamente dos personas. con este tipo de pescados, y con este tamaño.